A diferencia del país en su conjunto, otros estados han crecido también de manera importante, estados muy turísticos como Quintana Roo, que crece más del 4%. Guerrero modestamente se ha sostenido en un crecimiento de entre 1.1 y 1.2%, gracias seguramente a las inversiones que se siguen haciendo ya en el sector turístico, en el inmobiliario, en el sector de la minería. Por supuesto la infraestructura que se construye en caminos y puentes y también los trabajos que se hacen en el sector del campo. Esto en su conjunto ha ayudado que Guerrero tenga este modesto crecimiento, pero significativo, y que demuestra que hay generación de empleos, que conservamos una tasa de desempleo baja, que demuestra también que hay confianza en los inversionistas para arriesgar sus recursos en el Estado, y esta confianza seguramente se ha ganado porque la ciudadanía ha compartido, ha trabajado, incluso ha sufrido, infortunadamente, la época en que la violencia era muy señalada en nuestro Estado, y ahora ha sido disminuida de manera importante. Guerrero ha salido de los índices altos, cuando llegó a la administración del gobernador Astudillo estábamos en primer lugar, ahora buscamos andar por ahí, por el octavo creo, estamos fuera de los cinco estados más violentos. Esto influye, por supuesto, esto tiene mucho que ver con el crecimiento económico, con la generación de empleos, el sentirse bien, el sentirse cómodo, el sentirse seguro, hace que la gente arriesgue, tanto en el trabajo local como en el trabajo y las inversiones nacionales e internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estamos en cuanto a, para el fin de año, los compromisos del gobierno estatal? Pues, pues siempre difícil, siempre difícil, ya he sostenido que el presupuesto de Guerrero siempre es escaso para el gran número de necesidades y de requerimientos, y por lo tanto no es fácil atender estos temas. Y las demandas crecientes también de los trabajadores, que son, pues, obviamente respetables y aceptadas y negociadas, pero que finalmente nos generan siempre una necesidad al final del año. Tenemos nuestras reservas, buscamos los mecanismos y cumpliremos, como lo ha indicado el gobernador Astudillo, en tiempo y forma, todos los requerimientos comprometidos con los trabajadores. Recientemente la voy a decir que no tiene o no vale, o sea, la va a ver difícil, complicado para salir con estos compromisos. ¿Hay forma de que se les llegue a apoyar? Siempre lo hemos hecho. Lo que creo que traen las universidades ahora es la negociación de sus financiamientos, de los subsidios, como comúnmente se le llama, que en el gobierno federal plantearon un esquema diferente ante el Congreso de la Unión, y seguramente ese es el jaloneo. En efecto, la universidad, igual que muchos institutos y muchas organizaciones, no pueden, no tienen todos los elementos económicos para finalizar siempre de manera exitosa el año, pero hemos insistido desde principios de este año que pudieran prevenir y hacer las reservas correspondientes para poder atender estos requerimientos. ¿No hay cómo apoyarlos? No tenemos excedentes, decíamos en una entrevista hace unos minutos que lo que teníamos, que nos ayudaba el gobierno federal, el ramo 23, para fortalecimientos financieros, no hay en este momento disponible ese recurso, lo reserva totalmente la federación, y por lo tanto no tendremos forma de hacerle frente. ¿Solicitudes en municipios? Tampoco vamos a poder ayudar en ese sentido, se los comentamos, se los dijimos en muchas ocasiones, que tuvieran sus previsiones para evitar problemas de fin de año. ¿Pero hay solicitudes? No, no hemos tenido todavía. ¿Sobre la ley de coordinación fiscal, no van a ser válidos? Pues eso es una ley que señalan las cámaras, nosotros las cumplimos, son los filtros con los que nos hacen las auditorías, necesariamente las tenemos que cumplir a ser válidas. Entiendo que ante los cambios en el país de las condiciones económicas, se está llamando a una reunión nacional para revisar esa ley, para revisar los términos en que hay compromisos entre los estados y la federación, hay algunos estados que señalan que aportan mucho y reciben poco, nosotros siempre hemos señalado que Guerrero ha aportado muchísimo a la federación y creemos que debe recibir más de lo que recibe.